Ya somos 100.000 Bright People en este canal, y yo no podría estar más feliz. Hice este canal en marzo de 2014. Subí mi primer video, un tutorial de limonada de fresa. Yo te voy a enseñar dos recetas súper fáciles para hacer una limonada de fresa. Les enseñé a hacer un proyector para el teléfono. Subí mi video más popular de mi canal, mi rutina de la mañana. Hice mi primera reseña, de un libro de Sherlock Holmes, claro. Nos vestimos como Taylor Swift. Fui niñera de mi primita para un video. Reseñé mi libro favorito, que es Eleanor y Park. Nos tomamos la selfie perfecta. Subí un video de una de mis manualidades favoritas hasta la fecha. Un reloj con botones. Llegamos a los 1.000 suscriptores. Preparamos lunch para la escuela. Les enseñé mis cosas de One Direction. Venían dibujos de las fans. Me gusta mucho porque vienen muchísimas fotos que nunca había visto. Entrevisté a varias personas en el concierto de 5 Seconds of Summer. Hicimos postres navideños. Después de un tiempo, llegamos a los 5.000 Bright People, donde hice un video de preguntas y respuestas. Hice un video con mi hermano. Cumplí 15 años y les compartí mi fiesta. Para celebrar los 10.000 suscriptores, les di un tour por mi cuarto. Hice un video con Towa, el tag de la mascota. Les enseñé qué hay en mi mochila y ese es uno de mis videos favoritos del canal. Fuimos a ver a One Direction, donde también entrevisté a muchas personas. Cocinamos churros para Navidad. Nos invitaron a la Feria del Libro de Puebla para entrevistar a los booktubers. Conocieron a mi mamá en un video. Comí dulces asquerosos con mi hermana. La editorial Urano nos mandó un paquete de libros. Después, llegamos a los 50.000 suscriptores. Y para celebrar, les conté 50 cosas sobre mí. Hicimos burbujas gigantes y una piñata de emoji. Después, para celebrar los 60.000 seguidores, hicimos un sorteo, donde fuimos a entregar un premio personalmente. Mi familia y yo jugamos pastelazo y nos llenamos la cara de crema batida. Les hablé en varios idiomas y nunca me imaginé que ese video se hiciera tan popular. Y eso y mucho más hicimos para poder llegar a los 100.000 suscriptores. Ya somos 100.000 bright people. Ay, no, es demasiado. Hola, bright people. Hoy es un video especial porque ya llegamos a los 100.000 suscriptores en este canal. Todavía me acuerdo cuando grabé con mis papás el video de los 1.000 suscriptores, cuando les grabé para celebrar los 10.000. Y poco a poco fuimos celebrando que más personas llegaban a esta familia de bright people. Y ahora celebrar 100.000, pensar en 100.000 personas, en serio que es muchísimo. Y mis globos se están cayendo, pero no importa. En serio, espero que sigamos creciendo en este canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan, por ver mis videos todas las semanas, por comentar en ellos, por mandarme mensajitos. En serio que todos esos detalles me ponen muy feliz. Y ahora que llegamos a 100.000 suscriptores, yo les prometo que voy a seguir trabajando muy duro y que cada semana voy a ir mejorando los videos porque por todo el apoyo que ustedes me dan, en serio que se merecen ver videos de buena calidad. Y espero que les sirvan todos los videos que haga y no sé, muchísimas, muchísimas gracias por todo. También hace poquito yo les subí un video donde les platicaba mis propósitos que quería cumplir en el 2017. Y uno de ellos era llegar a 100.000 suscriptores y ya lo logramos. Y la verdad es que no creí que lo lográramos tan rápido. Y entonces uno de esos propósitos ya está cumplido y todo es gracias a ustedes. Y pues sí, bright people, no olviden que yo los quiero muchísimo, muchísimo. Y otra vez, muchas gracias por todo. Y pues nunca dejen de brillar. Bye. ¡Gracias!